El balance de este fin de año, de esta primera parte de la fiesta, la vemos positiva, con un leve ascenso, en diferencia del año pasado, no tanto descenso marcado, y bueno, esperando que se reactive la economía. Bueno, siempre estamos con optimismo, es el último mes del año, la fiesta para nosotros es un alivio, donde tratamos de, veníamos en caída libre, más del 18% en baja, y bueno, siempre decimos, tratamos de salvarnos para fin de año, bueno, eso es lo que tratamos de hacer siempre para engañarnos y decir, bueno, nos va bien. Me imagino que también las esperanzas renovadas también para, bueno, a ver, la primera prueba de fuego, me imagino que son, por ejemplo, las ventas para reyes. Sí, sí, estamos esperando reyes, estamos lanzando una promoción ahora para reyes, para algunos locales que están adheridos al centro de esta de fiesta, y los reyes magos, que vamos a hacer pesebre viviente, y la cabalgata de los reyes en la Córdoba y San Martín, y bueno, a los consumidores que consuman un ticket mayor a 2.500, pueden ser en varios locales, que hasta 2.500 van a tener una botellita de vino de regalo.